I want to fly, I want to try, por ti me he vuelto loco de atar, I want to try, I want to fly, por ti quiero tener el control, romper las normas de este mundo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas de Poblandia y hoy nos visita un viejo amigo de la casa pero muy joven. ¿Qué tal Joel? ¿Cómo estás? Muy buenas, muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros. Aquí estamos recordando tu primer single, Jugando a seducir. ¿Cómo has seducido a tus fans, Joel? Bueno, creo que por ser el primer single y salir de la nada, la verdad, creo que en parte los hemos seducido bastante bien porque vemos que tiene mucha repercusión. Nos están comentando día a día a través de todas las redes sociales donde podemos ir impulsando tanto el primer single como el segundo y vemos que realmente los estamos seduciendo bien, al menos. ¿Qué ha cambiado de tu vida desde que has lanzado este single? ¿Qué ha cambiado? Bueno, pues bastantes cosas. Bueno, que eres más conocido, más famoso. Exacto, realmente pues... Tendrás más seguidores, ¿no? Poco a poco, hace poco ahora hemos alcanzado ya los más de mil seguidores en Facebook, Instagram también ya hemos superado los mil y realmente sí que desde el inicio de todo el proyecto pues sabíamos más o menos que realmente cuando vas cogiendo más repercusión y vas teniendo más fans, pues tienes más trabajo, ¿no? Como más responsabilidad por el hecho de hacer mejor las cosas pues para primero no defraudar a la gente que te sigue y segundo pues para ir mejorando poco a poco, ¿no? Pero sí que desde el primer día a día de hoy el volumen de trabajo, de estrés, por decirlo de alguna manera, pues sí que ha ido creciendo y realmente pues bueno, creo que entre todos lo llevamos bastante bien, bien organizado y sí que lo que intentamos es hacerlo poco a poco, bien hecho y con una mejor manera, ¿no? Exacto. Bueno, ¿y cómo has ido promocionando este single? Sí, inicialmente sí que fueron a través de, sobre todo las redes sociales, pues a través de colgando fotos, las entrevistas que hacíamos por la radio, tema del videoclip y luego poco a poco pues sí que hemos intentado pues hacer algún evento, algún bolo así esporádico pues para que los fans ya nos vieran directamente. Yo te he visto por ejemplo en televisión, en Atopola, que le decimos con Jugando a Seducir, ahora en breve creo que el día 5 si no voy equivocado que es el martes que viene volveremos a salir con el segundo single y bueno vamos ampliando, ¿no? Lo que es las maneras o las redes donde podemos llegar sobre todo a los fans que realmente pues nos van comentando y siguiendo día a día. Yo lo que te noto hoy es muy mucho más desenvuelto que la primera vez que viniste, ¿no? Ya has cogido confianza, te veo muy bien, ¿no? Sí, ya son más entrevistas que llevamos en la mochila de viaje y realmente pues coges más confianza, ¿no? Porque realmente desde un inicio sí que lo que quieres es explicar tu proyecto pero claro vas con un poco más de nervios, ¿no? Por el hecho de, bueno, estoy explicando a ver qué es lo que quiero hacer, dónde vamos a llegar y bueno. Llegarás lejos, ¿no? Bueno, intentaremos. Como es una cosa que no solo depende de mí o del equipo sino que realmente pues todo lo que hacemos le guste, ¿no? A nuestros fans y que día a día pues nos sigan siguiendo y que realmente pues apuesten ellos realmente para apostar por Joel, ¿no? En el futuro. ¿Estás dedicando mucho tiempo para todo esto? Realmente sí, en lo que es vida personal desde hace unos meses es casi nula. Más que nada porque claro, no tenemos trabajo, ¿no? En los fines de semana nos invertimos pues en hacer promociones, intentar sobre todo pues fotografías, retocarlas, ¿no? Que haya mucho... No te hace falta retocar mucho. Sí, pero siempre lo hacemos un poco como más, ¿cómo diría? Más elaborado, ¿no? Más interesante que no será solo una sola foto sino intentar pues poner un poco de animación por decirlo así que sea algo diferente a lo que puede ser en el día a día, ¿no? ¿Y el tema de coreografías ya las tienes dominadas? Bueno, ahí vamos, ¿no? Realmente lo que es el... los bailarines sí que realmente pues tienen el brazo roto, ¿no? Se dice, bueno... El brazo torcido, o sea... Que realmente son pues de su profesión, se dedican a otras cosas pues también tienen escuelas y tal, pero para ellos sí que creo que es mucho más fácil pues aprenderla, ¿no? Yo, bueno, estoy ahí que quieras o no, una cosa es bailar a tu estilo, pero cuando hay que marcar la coreografía con el mismo paso y acorde con la canción, realmente pues es invertir horas, pues sobre todo con ellos y realmente hay muy buen ambiente con todos y día a día pues se va aprendiendo. Esto es fundamental que haya buen ambiente. Sí, realmente lo... tanto yo como Fran, el manager, lo fomentamos, ¿no? Intentamos hacer alguna cena, sobre todo cuando son muchas horas de ensayo, pues sí que es un trabajo, ¿no? Porque realmente es una... es una profesión de... hay una responsabilidad, ¿no? Y que sean profesionales, pero dentro de lo que es el trabajo duro que tenemos realmente pues lo que queremos es que sea un ambiente agradable, divertido y que... Pues que si hay que ensayar sábado y domingo, pues que no sea una obligación, sino que sea pues... Un disfrute. Un disfrute, ¿no? Un mutuo. ¿Y cuando te pones delante de las cámaras cuando rodáis los videoclips? Bueno, yo creo que disfrutamos más en el tema del videoclip. Inicialmente cuando rodamos el primero de Jugando a Seducir... Yo te tengo que decir que es el videoclip, me ha encantado el primero. El primero. El segundo también lo he visto, pero ya hablaremos más. Ya estamos a un momento. Lo que fue el primero sí que fueron dos días y medio y la verdad es que me pasó volando. Realmente. Realmente fue muy ameno y nos lo pasamos muy bien, la verdad. Preséntanos esta nueva canción. Sí, lo que es el segundo single que es Frágil. ¿Por qué un nombre? Bueno, realmente lo que es la letra y la canción en sí. Frágil, la palabra en sí ya especifica que somos frágiles realmente con el tema de querer a alguien. Queríamos sobre todo con el mismo título de la canción ya un poco encaminarte en lo que queríamos explicar en tema de sentimientos con esta nueva canción. Realmente lo que queremos plasmar en ella son las situaciones que se nos puede dar día a día a todos, tanto en el colectivo gay como en el hetero. Que puedes estar entregándote al 100% con una persona que te puedes enamorar, incluso a veces se puede adorar por el tema de que puedes tener mucha estima o quererlo mucho. Pero realmente a veces cuando pasan cosas como pueden ser encuernos o que se rompa la relación, pues realmente te sientes frágil, tu mundo se puede caer, te sientes como perdido. Las letras siempre están basadas en historias cotidianas que nos pueden pasar en cualquier momento. Lo que intentamos es reflejar nuestros sentimientos dentro del colectivo gay, que es donde vamos, e intentamos que la gente, nuestros fans todos, se sientan reflejados realmente con las letras que estamos intentando que lleguen a lo más lejos posible. ¿Qué te parece si escuchamos el tema y después seguimos hablando? Perfecto, a ver qué tal. Bueno, vamos a escuchar el segundo single de Yuel, que lo iremos escuchando de fondo. Y dime, ¿todas las locuras de este amor se lo debo a ti? Sí, ¿no? ¿Qué nos quieres explicar con esta letra? Realmente, pues cuando estamos enamorados, que nos entregamos a la persona que realmente te gusta, creo que entras en una especie de clima, que es todo como muy bonito, todo muy alegre. Eso siempre pasa al principio, ¿no? Al principio, bueno, lo bueno es intentar que dure años, ¿no? Es muy difícil, es muy difícil. Depende de los dos, ¿no? Intentar, pues, cuidarlo y que se pueda mantener. Pero creo que sí que lo que son el tema del amor en sí, muchas veces hacemos locuras por amor, ¿no? Y muchas veces, pues, estás como, no digo ido de la olla. Ahora yo te preguntaría, ¿qué locuras has hecho por amor? Uy, muchas. No me contestes. Unas cuantas, la verdad, sí, sí. Bueno, entonces, tenemos ahora dos singles. Promoción de frágil, ¿no? Sí, ahora estamos justamente, pues, como aquí, ¿no? Como en Biennate estamos haciendo, hablando con vosotros en tema de campaña de radio. Estamos impulsando otras radios que también hemos ido haciendo entrevistas. En breve, como hemos comentado, salemos en la televisión en A Tu Bola. Y sí que estamos pendientes de confirmar un evento que hacemos en Alicante, que es el primer festival gay. Que ahí justamente, pues, presentaremos tanto jugando a seducir como frágil, ¿no? Y mira, antes estamos hablando y yo he oído, me ha comentado Fran, de que pronto va a salir una tercera canción. Exacto, sí, ahí estamos. Más que nada porque dentro de las canciones que tenemos queremos sacar la tercera, ¿no? Justamente más o menos por esta época, porque ya empezamos con los price. Y, bueno, como es un poco reivindicativa la canción, creemos que realmente es el momento de sacarla y que acompañar, ¿no? Son las fiestas de nuestro colectivo con el tema de poder impulsarla y ver que la gente se pueda sentir más identificada con esta canción que vamos a sacar. Y otra curiosidad de frágil, ¿la versión de vídeo es más larga que la canción? Sí, en la versión del videoclip hicimos un poco más de hincapié, sobre todo en el tono alto, que es cuando estoy cantando, porque hicimos pronunciar un poco más lo que eran los látidos del corazón, como para hacer reflejar, ¿no?, que se estaba, pues digamos, haciendo añicos un corazón con la situación que se había generado. Y sí que la hicimos un poco más larga, ¿no?, en ese momento de silencio y que sonaba el pum, 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 pum de corazón, pues para intentar marcar sobre todo esa situación de momento doloroso que hay en el videoclip. O sea, tienen, se diría chicha, ¿eh?, tus letras aquí. Exacto, sí, sí, están bien trabajadas, la verdad. ¿Qué nos puedes contar más antes de despedirnos? ¿Qué más? Pues bastantes cosillas más que da, porque estamos en... Espera un segundo, que Fran me está chivando algo. Bueno, cosas del directo, aquí tenemos a Fran, el representante, que le está comentando cosas. Una de las cosas, y creo que es importante, hemos entrado en un recopilatorio gay, que en principio va a salir en cariá, junio, julio. Finales de junio. Finales de junio. En un recopilatorio gay, y nos han cogido la... justamente jugando a seducir, y la tercera canción, que for sure de ellos ya la tienen, la han escuchado, y realmente pues les ha gustado, y la van a incluir también en este recopilatorio. Tú sabes que cuando salga la tercera canción, te esperamos aquí para que nos la presentes. Y tanto, eso está hecho. Y que también venga Fran y que diga algo, que siempre está muy cariado aquí, lo tenemos entre bastidores, haciendo gestos. Sí, está en retaguardia, pero realmente está presente en todos lados. Pues nada, hoy ha sido un placer volverte a tener aquí, y yo pienso que lo mejor es acabar escuchando Frágil. Hasta la próxima, Joel. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Solo en ti, solo así, solo por tenerte entre mis brazos. Losruecos. Los rangios.